Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el día de hoy me traen un Samsung A11 para desbloqueo de cuenta. Comenzamos. Para este proceso, simplemente vamos a activar el TALBAC, presionamos las dos teclas de volumen. Le damos aquí donde dice usar y de nuevo presionamos las dos teclas de volumen. Aquí nos va a activar el TALBAC. Voy a bajar el volumen. Aquí vamos a hacer una L al revés. Vamos a presionar dos toques en cualquier parte y nos va a abrir esta pantalla. Aquí vamos a seleccionar con un toque y presionamos dos para confirmar. Después de eso vamos a decir asistente. Asistente. Nos va a aparecer esa notificación. Aquí vamos a presionar donde dice el tecladito. Y aquí podemos desactivar el TALBAC. Y aquí vamos a escribir a Abre YouTube. Aquí está. Aquí nos va a abrir la aplicación de YouTube. Le damos aquí donde está el monito. Configuración. Acerca de. Y en donde dice condiciones de servicio. Aquí palomeamos. Y le damos en continuar. Aquí vamos a buscar una página que se llama GSM NeoFRP. Aquí lo primero que vamos a hacer es entrar a configuraciones o ajustes. Aquí a la rueda dentada. Aquí nos vamos a tener que loguear con nuestra cuenta de Samsung. Si tú no tienes una cuenta, aquí mismo la puedes crear. Simplemente entras aquí y aquí mismo la puedes crear. Yo ya tengo cuenta. Simplemente me voy a loguear. Aquí ya estoy logueado con mi cuenta. Ahora nos vamos a regresar de nuevo a la página. Vamos para atrás. Vamos a entrar a la Galaxy Store. Aquí el icono que parece una bolsita. Vamos a entrar ahí. A lo mejor nos va a pedir que actualicemos la aplicación. Si nos pide que actualicemos, simplemente actualizamos sin problema. Vamos aquí a aceptar. Creo que no nos pidió. Bueno, aquí vamos a buscar una aplicación que se llama File. Vamos a buscar aquí. Vamos a buscar File. Shortcut. Aquí la tenemos la primera. Vamos a descargarla esta. Como ya me logueé con mi cuenta, pues no nos va a pedir nada. Simplemente va a empezar la descarga. Aquí ya la descargó. Ya nos aparece ahí el icono de Play. Nos vamos para atrás. De nuevo a la página de GSM. Aquí vamos a descargar la que se llama Disabler Free. Esta de aquí. Le damos en Permitir. Descargar. Ahí está iniciando la descarga. Aquí le vamos a dar a las tres rayitas estas y vamos a entrar a las descargas. Aquí vamos a ver la aplicación que acabamos de descargar. Vamos a intentar instalarla. Le damos ahí. Le damos en Configuración. Y le damos en Instalar. Si te deja. No creo que te vaya a dejar, pero vamos a intentarlo unas cinco veces. No te va a dejar instalarlas. Se va a cerrar ahí. Vamos a intentarlo de nuevo. No te deja instalar. Va la tercera. Va la cuarta. Y vamos a hacer la quinta. No te deja. Ok. Necesitábamos hacer este paso para después poderla instalar, pero con la aplicación que ahorita descargamos. La de File Shortcut. Aquí tenemos la misma aplicación. Le damos ahí. Después buscamos las descargas o Download. Aquí lo tenemos. Aquí vamos a ver la aplicación. Entramos ahí. Y aquí sí nos va a dejar instalarla. Le damos Instalar. No le damos en Abrir. Nos vamos a regresar. Vamos a entrar a Ajustes. Pero vamos a entrar desde aquí. Aquí están los accesos directos. Vamos a entrar a Ajustes. Vamos a irnos a los permisos. Vamos a buscar donde dice Privacidad. Después Administración de permisos. Entramos ahí. Después le damos donde dice Archivo. Le damos a los tres puntitos. Y le damos Mostrar. Vamos a buscar la aplicación que acabamos de instalar. Aquí la tenemos. Le damos donde dice Permitir. Y ahora nos vamos a regresar. Pero nos vamos a regresar hasta Ajustes. Vamos a entrar a el apartado Conexiones. Aquí lo tenemos. Desactivamos el Wi-Fi. Después le damos para atrás. Para regresarnos a la página de GSM Neo FRP. Aquí estamos en los accesos directos. Vamos a abrir la aplicación. Nos va a aparecer esta pantalla. Aquí nos regresamos. Entramos de nuevo Ajustes. Y rápidamente activamos el Wi-Fi. Ahora nos regresamos de nuevo a la página. Entramos de nuevo. No lo hicimos lo suficientemente rápido. Tenemos que regresarnos. Desactivamos el Wi-Fi. Hay que desactivar el Wi-Fi. Nos regresamos. Entramos aquí. Tiene que estar esa pantalla. Ahora nos regresamos rápidamente. Activamos el Wi-Fi. Nos regresamos rápidamente. Entramos. Sigue la misma pantalla. Es lo importante. Aquí activamos. Vamos a activar. Vamos a aceptar. Y le damos donde dice ir. Esperamos a que nos abra la aplicación. Aquí ya nos abrió. Esperamos a que se cargue. Y ya nos abrió. Aquí en la lupa de búsqueda. En la parte superior. Vamos a buscar W. Y Z. Vamos a palomear la tercera. Y vamos a entrar a la primera. Aquí le vamos a dar al botón. Que dice Clear Data. Vamos ahí. Ahora nos regresamos. Esperamos ahí. Que se cargue esa pantalla. Le damos Siguiente. Vamos aquí Omitir. Finalizar. Ya tenemos ahí. Desbloqueado el dispositivo. Ya nada más falta el último paso. Que es restaurarlo desde el menú Ajustes. Vamos a entrar a la rueda dentada. Aquí está. Este dispositivo es un Samsung A1. Que tiene un parche de seguridad. Vamos a ver el parche de seguridad. Aquí lo tienen. De agosto del 2022. Ahora sí vamos a restaurarlo. Vamos a buscar el apartado. Administración general. A lo mejor. Después del procedimiento que hicimos. Se puede trabar un poquito. Pero es normal. No pasa nada. Necesitamos entrar en administración general. Veamos donde dice restablecer. Al darle restablecer. Nos va a pedir la contraseña de nuestra cuenta de Samsung. Simplemente la ponemos. Y ya lo tenemos listo. Bueno chicos. Espero que les haya gustado este video. Nos estamos viendo en un video próximo. No olviden suscribirse. Y activar la campanilla. Para que les lleguen notificaciones. Cada que subimos un nuevo video. Y no se los olvide. Seguirme en mis redes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!